¡Hey habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y como siempre los invito si te has perdido alguno de los videos anteriores puedes entrar al canal porque allí están todos los videos tanto de Dragon Ball como de las demás series y si quieres más videos de Dragon Ball Xenoverse pues nada más dale like al video. No cuesta nada y con eso voy a seguir subiendo más y más videos de Dragon Ball y hablando de subir más videos durante la semana los he estado invitando para que apoyen las demás series que subo al canal y videos de juegos random que también suelo subir durante la semana porque mi objetivo es subir más de un video por día saber subir dos o tres videos diarios y por ello pues pido de su apoyo que si no han visto las demás series se den una vuelta por ellas y si les gusta pues dejen su like para que haya más de un video por día. Dos o tres o hasta cuatro porque carajos no muchos videos diarios aquí en Epsilon Games la batalla del día de hoy antes de que me haga bolas con lo que estoy diciendo vamos a hacer la batalla del día de hoy selecciono a Vegeta y a Goku en Zupa Saiyajin Koto y también voy a seleccionar a Bills porque hoy vamos a luchar con el equipo de los dioses y el primer enemigo el primer equipo rival del día de hoy es el equipo de los pitufos Whis, Whis, Mira y por último la dama de las buenas pechugas Towa ellos van a ser nuestras primeras víctimas nos vamos al planeta Namekusein miren todos azules eh bueno menos Bills él más bien parece color Barney pero todos los demás somos azules listos señores listos enseñenles lo que un cabello bien teñido puede hacer vámonos vámonos todos Eh Cubo espérenme tantito no porque llegan tan rápido estos ni siquiera me esperaron se dieron cuenta Eh Vegeta porque no tienes nada de aquí quiero hacer poderes y no tiene Ah así que tú haces lo mismo que Whis bueno pues te aplico la misma que Whis ya no me acordaba que el rompedor de Towa es idéntico al de Whis Alguien tengo el presentimiento de que alguien me quiere venir a atacar saben aparece una flechita roja se dan cuenta eso significa que creo que hay alguien que quiere venir a atacarme pero no sé quién es Apárecete y sáquese por allá Oh se fijaron se fijaron Vegeta sinvergüenza le agarró las chichis a Towa Por qué le andas no 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 eso no se hace Vegeta que pasó no te viera Bulma porque si te anda metiendo tus buenos trancasos eh no te viera Bulma porque si te anda metiendo una buena paliza A ver otra vez otra vez ni modo otra vez Miren uy que buena Ese Vegeta es un tremendo lujurioso y eso que él no lo entrenó el maestro Roshi sino olvídense eh lo hubiera entrenado el maestro Roshi a él Y miren ahí va otra vez ahí va otra vez el Vegeta de mano de manotas Ese Vegeta rabo verde Vegeta rabo verde sáquese por allá Ah que cosas pasan con Vegeta eh Que cosas pasan con Vegeta Ahora si suena eh que hubo Que hubo Mujer a ver se me hace que a Towa ya le gustó eh A Towa ya le gustó que le agarren los pechos Hasta hasta se los agarra y hace cara así de Oh que barbaridad me están agarrando las chichis Pero no 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 le gusta le gusta a la mujer nada más se hace Se hace la loca Le toca mira ahora que me vas a venir a ayudar Bills o que Eh te agarro eh que hubo que hubo sáquese para allá Quieres revivir a Towa pero no te voy a dar permiso Eso Bills pégale pégale Métele sus buenos sus buenas nalgadas a este por maleducado Sáquese Sáquese ahí va ahí va ahí va ahí va Señor quítese a usted también le agarro las chichis Váyase y váyase pum bueno a él no se las alcanzo a agarrar Es que Towa está chaparrita y ya nos echaron al Wiss Y quedan 45 segundos para matar a Mira Échenselo Échenselo Uh 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 denle con Towa Uy carajo Bueno está bien está bien es hora de ponernos Más agresivos se me hace que no va a llegar Se me hace que no va a llegar el ataque Pero se atravesó se atravesó Towa Bueno vamos a volverla a matar Y agarrarle las chichis otra vez Aparecete Listo Uy sáquese Y con una buena agarrada de pezón se muere Towa Ahora quien sigue No hay nadie aquí cerquita solamente queda Ah Wiss y mira ya revivieron a Wiss Otra vez Otra vez Eh que hubo a donde a donde a donde a donde Eh Oh que rápido voló eh Que rápido voló ahora el Vegeta Sáquese y sáquese Y Sáquese Uy se acabó el tiempo Ni modo Bills No alcanzamos a matar a tu A tu contrincante No lo alcanzamos a agarrar No lo alcanzamos a matar Pero que buen agasajo se metió el Vegeta eh Que buena agasajada le dio A la A la Towa A que cosas A que cosas Vegeta No sé ni que decirte la verdad eh No sé ni que decirte Ok Acabamos de hacer la votación De quien iba a ser el siguiente equipo rival Sabes Le pregunté a Vegeta Goku y a Bills Contra quien querían pelear Y Vegeta inmediatamente levantó la mano y dijo Contra Towa Yo quiero pelear contra Towa Pero no Vegeta Ya Te diste una buena agasajada Confórmate con eso El siguiente equipo rival Son Los endemoniados Vamos a pelear contra Eh Cell Contra Freezer Y como la vez pasada Excluimos Excluimos A A Pequeño Buu Vamos a luchar contra Pequeño Buu Los tres endemoniadotes Canijotes Los tres Vámonos a la pista De los juegos de cédula Si los elegí a los tres endemoniados Si Pensé que Que se me había olvidado Cambiar a Freezer Pero no Los tres están en chamucados Y lo siento Vegeta Ahorita no te lo vas a poder agasajar A menos que quieras agasajarte a A Cell Pero ese Ese ya será muy tu gusto Sabes Esos Esos ya serán tus gustos Vegeta Vamos para acá Vamos para acá Métele sus buenos Trancazos A Cell Si 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 Bien Ah aprovechando que estamos Con estos monos Que son de la batalla de los dioses Vamos A desquitarnos De estos tres desgraciados De estos tres desgraciados Que están Endemoniados ¿Saben? No No Se creen mucho Porque están endemoniados Pero no se dan cuenta Que nosotros ya estamos Dos sagas adelantados Bueno Si tomas en cuenta Dragon Ball GT Que prácticamente es un universo paralelo Pero porque no Son dos sagas Adelante Dos sagas diferentes Ay eso Ese escudo que hace Ya ni siquiera me acuerdo Mételes un Big Bang Attack Bien Con intensidad Luchemos No Te Rindas Si perdemos Más fuerte serás La 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 Eh ¿Qué hubo? Te estoy pe... Ah ya llegó el chaparro este De repente se apareció a quererme pegar ¿Se fijaron? Eh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo ya? Se... Oigan No saben dónde está mi Cell Se me perdió Cell Auxilio Se me perdió mi Cell Alguien que me lo encuentre por favor Bien Y ¡Saque eso! Doble Ulti Doble Ulti Yo De haber sabido que le ibas a lanzar el Ulti Goku me hubieras dicho para cargarlo completo Para cargarlo completo ¿Te ayudo? Goku Yo te ayudo Yo te ayudo con mucho gusto Cargado Completo Y ¡Tómbela! ¡Uh! Se lo aplicamos entre los dos Pero creo que el que le dio fue Goku Yo no le di Yo no le di A Freezer Pégale Pégale Goku Qué buena gandallada le estamos dando Eh ¿Ya llegó? Ya llegó Cell Ya llegó Cell ¡Ey! ¿Qué hubo? Sí Ya llegó Cell ¡Quítese! Quítese Ustedes no lo invitamos a la fiesta Ahorita estamos peleando contra Contra Cell ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Dónde está Bills? Ya ni siquiera lo veo ¿Bills? ¿Dónde andas? ¿Qué andas haciendo? Te ocupamos acá, eh Por si no te has dado cuenta, Bills? Te ocupamos de este lado Ya se están masacrando a Goku Porque Están acá los tres, creo Ah, no Nada más son dos Bueno, yo pelearé contra Freezer A ver, ¿dónde está Freezer, carajo? Ah, ya se me acabó la resistencia Bueno, está bien Está bien Así Sáquese En lo que se me carga la resistencia Y listo Ya puedo pelear contra ti A gusto Oh, me lleva el carajo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, eso Eso no, Freezer Eso no te sirve de nada Y menos cuando estás tan lejos No te acerques todavía Eh, me quiso lanzar su salsa Su salsa El Freezer Pero lo que no sabe Es que yo soy el amo del salseo Y ya los matamos Ey, ese es mío No vayan por él que es mío Oh, lo maté Bien Oh Oh, me lo atoré Completito Muy bien, chavos Nos echamos a los tres Nos fuimos invictos Bills, el dios de la destrucción Como que trae sueño Porque No está haciendo Nada productivo En esta batalla Vamos a ver si hace algo En la que sigue Oye, Vegeta ¿Quieres luchar contra Towa? Sí, pues no Ahorita vamos a pelear Contra Golden Frieza Contra Neo Shenlong Y contra Ace Shenlong Ellos van a ser El último equipo De las batallas Del día de hoy Y nos vamos al glaciar Porque yo Me voy a ir directamente A pelear contra Freezer ¿Saben? No, no se lo confío Ni a Goku Ni a Vegeta Porque estoy seguro De que si se los dejo Los mata Con un ataque definitivo Y no Eso no, eso no se puede No nos podemos dar el lujo De perder contra Freezer Voy volando Voy volando Espérenme señores Espérenme que ahí voy Híjole Este no es Freezer Lo confundí por el color dorado Ok Este no es Freezer ¿Dónde estás? Aquí está Este sí es Freezer Tómala ¿A dónde te desapareciste Freezer? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te fuiste tan allá? Ahora sí Ahora sí Eso Qué bonito Qué bonito Espamealo Vegeta Hazle de todo Pero que se muera de una vez Mientras más pronto se muera A Freezer Más rápido vamos a ganar Esa es la ley De cuando peleas contra Freezer Entre más pronto se muera Más rápido vamos a ganar Si él no se muere Corremos riesgo De que nos mande Ese ataque definitivo Y nos mate a todos Uy Me escapé por nada Me escapé por nada Listo Listo Y Y Con un definitivo Bájale La mayor cantidad De sangre posible Vegeta Uh Bueno Mientras yo le meto Una paliza a Freezer Mira como recargó Su kit tan rápido Este señor No lo entiendo No lo entiendo Bueno Mientras le parto la cara A Freezer Y ya mataron A Bills El dios de la destrucción Uy Carajo Ah le alcancé a dejar El Big Bang Je Muy bien Ya se murió Freezer Ahora quién sigue Quién sigue Quién sigue Alguien va a venir por Freezer De eso estoy seguro Y mientras espero aquí pacientemente Yo los invito A que apoyen las demás series Que subo al canal Darksiders Ya regresó después de muchos meses De estar fuera de De línea Por problemas técnicos Pero ya está de regreso Subo juegos random De pronto voy a estar subiendo Grand Theft Auto Voy a estar subiendo también Warframe Y otros muchos juegos Que Yo les recomiendo Que se den una vuelta por ellos Si Si nunca han jugado esos juegos No importa Jeje Yo Las mismas ganas que le echo A Dragon Ball Pongo las mismas ganas En todos los juegos Con la idea De que pues ustedes Se pasen un rato Agradable ¿No? Y si los ven Y si les gustan las series Y las apoyan Pues yo seguiré subiendo Dos o tres videos por día ¿Qué? ¿Ya te vas a morir Freezer? ¿De una vez por todas? Ya Un definitivo Yo sé que Ni siquiera es necesario Pero ya me aburrió Freezer Ya me aburrió Freezer A ver ¿Quién más? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien que venga por Freezer? ¿Algún buen samaritano Que quiera ayudar a su amigo? No Este se fue por Ace Digo por Neo Eh, eh, eh Denle Denle con todo Denle con todo Señores ¿Dónde andan? Híjole Ya va por Freezer Ya ven Por no matarlo Por no matar A este desgraciado ¿Y quién sabe quién me quiere pegar Pero no me atina el baboso? El Neo Senlong me está persiguiendo Para pegarme Y ni siquiera me atina el babas Eh, que no lo revivas, carajo No puede ser Si lo va a revivir Oh, oh, oh Me pueden matar aquí Entre los tres, eh Si los dejo Ah, caray Ah, caray ¿Qué? Algo está pasando malo Se me acabó la resistencia Auxilio Me persigue Newton No tengo resistencia Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se acabó Listo Muérate, chihuahuas ¿Gané? Por favor, dígame que ganamos Uh Ganamos Pero estuvimos a punto De perder Por la culpa de Bills Lamento Lamento decírselos Pero es la verdad Estábamos Por ganar fácilmente Pero se tenía que morir Bills Y no una Se murió dos veces En manos de De Ace Ah, mira Puedo hacer que se voltee El Vegeta ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Eh, 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 eh Bueno Esa fue la última batalla Estas batallas estuvieron un poquito más complicadas de lo que yo esperaba ¿Saben? Creí que el seleccionar a los tres dioses iba a ser muy fácil Pero no Hay equipos mejores definitivamente que seleccionar al equipo de los dioses Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Y recuerda que si quieres que suba más videos diarios O sea, no solamente uno Sino que suba dos o tres videos por día Pues date una vuelta por las demás series Y si te gustan Dale like Y con eso, pues, seguiré subiendo dos o tres videos, eh, diarios Yo me voy a seguir por este caminito buscando a otro maestro con el que no haya entrenado Para tener otra guía para subir Y mientras tanto, yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!